Ustedes me dan vergüenza, asustados por un caballero. El gusano Raimi. No importa que tan fuerte sea el león, para mí tan solo es un caballero insignificante. ¡Ja, ja, ja! Ustedes sigan adelante mientras peleo con Aeoria. Ah, sí ha ido bajo tierra, me parece bien. ¡Le dejaremos esto a Raimi! ¡Sigamos! ¡Salto ahí! Así que ahí vienen. ¿Qué son estos cosmos? Percibo cosmos familiares en estos espectros. Se percibe nostalgia, viejos recuerdos. ¿Qué significa todo esto? No puede ser. ¿Acaso hay personas que conozco entre estos espectros? ¡No importa! En todo caso, son enemigos quienes están tratando de pasar por esta casa. ¡Nos destruiré a todos! ¡Que te vaya bien, Ariel! Está completamente indefenso. Te tendré un poco de piedad y te mataré antes de que tu cuerpo se haga a pedazos. ¿Qué te parece mi idea? ¡Muere! No necesito su ayuda. Les dije que yo lo derrotaré. Ahora, largo. Está bien. Estoy seguro que ni siquiera los Caballeros Dorados son adversarios para ti. Si esos cosmos provenían de ellos, no les puedo permitir pasar. ¡Esperen! Es inútil. No puedes escapar a las ataduras de un gusano, aunque seas poderoso. Me encantaría sofocarte y hacerte sufrir más antes de que mueras. Pero no hay tiempo, así que te mataré. ¿Qué cosa? ¡Te perforaré la cabeza! ¡No! Raimi, dijiste que te llamas. ¿Qué? Espero que no pienses que perderé ante un gusano como tú. Es hora de que te enseñe el verdadero poder de Leo. Es inútil. No hay manera de que te libres de las ataduras de gusano. No lo puedo creer. Ya te lo dije. Un gusano como tú no puede derrotar a un león. ¡Maldición! ¡Esta vez sale una mujer en la cabeza! No tengo tiempo para estar perdiéndolo contigo. Te derrotaré de una vez. El poder de Leo. ¡Relámpago de bolsaje! Esto no ha acabado. Solo porque destruiste a los gusanos, ahora terminaré contigo. ¡Muere ahora! ¡Ataduras de gusano! ¡Muere ahora! ¡Muere ahora! ¡Repeten la arma! Aunque mi mente estuviera distraída con los cosmos de esos tres No debí haber permitido que ese gusano me tomara por sorpresa Fue un gran descuido